Ok, es tiempo de ponerse creativo, imaginar y crear, dice Dime donde quiera que tú vayas, dime donde quiera que te siga Dime lo que quiera que yo haga, si yo estoy contigo tú eres mi guía Dime donde quiera que tú vayas, dime donde quiera que te siga Dime lo que tú quieres que yo haga, tú eres el boss, tú eres mi guía Atención caballero que llegó al bachatero, no se lo esperaba, sean sinceros Al que tacharon de Illuminati, al que decían que nunca cantaba gratis Que es lo que dicen que yo soy inconsecuente, y que este tipo solo le canta serpiente Que me crean divo, que me crean facho, ya no me importan porque mi fe es más grande Ya yo cambié, ahora tengo un nuevo lema, se llama grito, con él tengo meta Tengo más sueños de lo que tenía antes, sigo siendo bachatero, hasta aún más importante De Chile al Dominicana, de Dominicana hasta Chile Que me escuche la gente, pongan su radio, póngala bien fuerte Dime donde quiera que tú vayas, dime donde quiera que te siga Dime lo que tú quieres que yo haga, si yo estoy contigo, tú eres mi guía Dime donde quiera que tú vayas, dime donde quieres que te siga Dime lo que tú quieres que yo haga, tú eres el boss, tú eres mi guía Oye, este es un nuevo comienzo, aunque ustedes no lo crean Que les parezca gracioso, ya no me amo, ya Ya tú sabes quién soy yo, ya, mi perdón, superfala Amorea 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 Amorea